Cuba Información En el marco de los diálogos de paz en La Habana, entre las FARC y el Gobierno de Colombia, es necesario echar la vista atrás al último intento, al último proceso de paz en Colombia, el de los años 80, cuando se crea la Unión Patriótica, el movimiento político, el partido político, que iba a dar participación real de la izquierda a la izquierda colombiana. Estamos con Rita Tobón. Rita, bienvenida a Cuba Información. Rita Tobón es la exalcaldesa de Segovia, en Antioquia. Ella es una sobreviviente de la masacre, del genocidio de la Unión Patriótica. Este movimiento político, este partido, perdió a casi 5.000 de sus miembros, cargos y militantes que fueron asesinados en aquellos años. Incluso, de 24 alcaldías que consiguió la Unión Patriótica en el año 1988, 22 de sus alcaldesas o alcaldes fueron asesinados. Bueno, Rita, pues estás participando en un encuentro de exiliadas, exiliados de Colombia en Europa, un encuentro que se está celebrando en Bilbao. Bueno, cuéntanos un poco cuáles son tus percepciones de este diálogo de paz que está habiendo en La Habana y, bueno, los recuerdos que te trae. Yo creo que es muy importante lo que está sucediendo actualmente, porque se le está dando posibilidad a la sociedad civil de participar en las decisiones de este posible cambio que Colombia tanto espera con los diálogos de La Habana. El encuentro aquí significa, entre otras cosas, y busca darle también una visibilidad a los refugiados políticos colombianos que estamos en Europa. Yo creo que es muy importante también que se tenga en cuenta a esta gran masa de la población colombiana que, por razones de su militancia política, se vio obligada a abandonar el país para preservar su vida y la de su familia. Yo creo que nosotros también hemos hecho una gran evolución, hemos aprendido mucho de lo que es vivir en una verdadera democracia con todos los defectos que puedan tener, son democracias en las cuales manifestar nuestra inconformidad no significa ni ser perseguidos, ni amenazados, ni torturados, ni asesinados. Ello nos ha ayudado mucho a reconstruirnos, también evolucionar y a darnos cuenta de las diferencias con nuestro país Colombia y a reflexionar mucho, a formarnos a nivel académico con miras a buscar también soluciones al conflicto colombiano. Yo creo que es hora también que cuenten con nosotros, que nos den un espacio, porque también tenemos mucho que aportar a la paz. Y bueno, es una especie constituyente que se está haciendo en toda Europa, en todos los países donde nos encontramos, con miras a aportar nuestros granos de arena a los diálogos. Bueno, no hemos dicho, Rita Tobón lleva 25 años viviendo en Bélgica, marchó de su país indudablemente refugiada. Repetimos, ella era alcaldesa de Segovia, donde se da la principal masacre de la Unión Patriótica, y de las 24 alcaldías, ya decimos, 22 alcaldes o alcaldesas fueron asesinados. Bueno, ¿qué ocurrió en aquellos años, Rita? No tengo palabras, ya fue el horror, y la palabra es corta. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que los detentores del poder, los que aún siguen hoy en el poder, se dieron cuenta que habíamos obtenido 22 alcaldías, que no significan nada en materia de números, y se tiene en cuenta que hay más de mil alcaldías en Colombia, pero que, según analistas como Plinio Apuleyo Mendoza, que es uno de los ideólogos del genocidio de la Unión Patriótica, y a quien nadie ha llamado a rendir cuentas a la justicia, él determina y lo publica, tan seguros estaban de la impunidad de sus actos, él lo publica en un diario donde él tenía una columna, su análisis sobre estas 22 alcaldías, es decir, que en ese entonces nosotros obtuvimos las alcaldías de toda la zona bananera, y en 1988, Colombia era el tercer productor mundial de banano, nosotros obtuvimos alrededor de siete alcaldías de la zona petrolera, donde están todos los yacimientos de petróleo, y luego en el nordeste antioqueño obtuvimos tres alcaldías, de los municipios donde hay los yacimientos de oro, en ese entonces Colombia era el segundo productor mundial de oro, y el 90% del oro colombiano salía de nuestros municipios, es decir, que las 24 alcaldías juntas, teníamos muy buena parte del presupuesto nacional, y los dueños del poder no pudieron aceptar el designio de la democracia, de que nuestros pueblos decidieran cambiar de gobernantes, y luego violaron los acuerdos de paz que se habían firmado y que dieron origen a la unión patriótica, así como también a la elección popular de alcaldes y a la descentralización administrativa, y decidieron exterminarnos, y fue así como los primeros alcaldes cayeron asesinados en los llanos orientales, en los municipios petroleros, fueron, se eligieron otros alcaldes que fueron asesinados también, y luego siguieron en el nordeste antioqueño, con Elkin Martínez, luego con Carlos Rojo, y bueno, en mi pueblo, se ensañaron, asesinaron a varios concejales, y luego, como no lograron asesinarme, como logré sobrevivir a varias masacres, entonces, decidieron que le iban a dar un escarmiento, y así lo publicaron a la población, para que no volvieran a votar por izquierdistas, puesto que el municipio y todo el nordeste siempre había estado manejado por el directorio liberal de Antioquia, así que decidieron, nos enviaron panfletos, diciéndonos que el partido liberal y el movimiento, a ver, el MRN, no recuerdo, movimiento de muerte a revolucionarios del nordeste, darían un gran golpe, para que la población comprendiera que no había que sostener a los de izquierda, así que llegaron acompañados del ejército, llegaron a la plaza pública un 11 de noviembre de 1988, a las 6 de la tarde, y durante 45 minutos, dispararon indiscriminadamente, asesinando niños, mujeres y hombres, luego fueron a una de las calles principales, y allí con una lista en mano, asesinaron, entraron a las casas, y allí el asesinato fue selectivo, y asesinaron a familias, a padres de familia, de gente que antes había sido del directorio liberal, y que habían jugado un papel muy importante en el directorio liberal, pero que habían decidido que esa opción ya no le convenía más al municipio, por inoperante, por corrupta, y habían optado por el cambio, así a esas familias se les castigó, por haber cambiado de opción política. Y en todo este tiempo, Rita, ¿ha habido algún tipo de justicia? ¿Ha habido algún proceso judicial? ¿Si ha existido, en qué momento está? En el caso concreto de mi pueblo, Segovia, nosotros logramos que la gente no huyera de miedo, que no se fuera del pueblo, y todos denunciamos, y aportamos muchas pruebas al proceso. Es decir, que nosotros ya habíamos hecho un seguimiento, y sabíamos que se estaba gestando una masacre, o un acto del mismo orden, para nuestro municipio. Yo me cansé de tocar todas las puertas, yo fui a denunciar donde el Procurador General de la Nación, donde el Ministro de Gobierno, yo denuncié a la Gobernación de Antioquia, a todos los organismos que hubieran podido parar estos actos, si nadie hizo nada. Luego de la masacre, llegaron varios cuerpos de la justicia, que existían en ese entonces, a recibir los testimonios, y la gente hizo fila para denunciar, cosa que no sucedía en otras regiones del país, sea por miedo, sea porque les impedían denunciar. Allí la gente llegó con casetes de grabaciones, de dirigentes liberales, que decían, ah, sí, ya el jefe, así era como llamaban al gran jefe del directorio liberal de Antioquia, César Pérez García, que en ese entonces era el presidente de la Cámara, y que le había dicho que no se les dé nada, que los vamos a castigar, y van a ver que no van a quedar con ganas de volver a votar por la izquierda. Así que era, había tanta impunidad, estaban tan seguros, de que para ellos era normal lo que estaban haciendo, que no lo hacían a escondidas, era en bares, en cafeterías, y así hubo gente que grabó, que registró las conversaciones, que tomaron fotos, e inclusive en la misma noche de la masacre hubo gente que tomó fotos, e igual si se habían pintado las caras, en algunas fotos se podía ver los lunares de un agente de la policía que había sido mi escolta, y por los cuales se podía identificar, así como a un teniente del ejército también, Edgardo Hernández, se pudo identificar con las fotos, que participó en la masacre, y nosotros nos decíamos con todo esto no pueden cerrar ese proceso por falta de pruebas, esta vez van a tener que sancionar a los culpables, y no fue así, en todas las instancias de la justicia, cada vez se fueron declarando inhabilidades, cada vez el proceso fue pasando de una instancia a otra sin completo estancamiento, y fue muy difícil conseguir que quien nos defendiera, yo estuve en Medellín, tocando todas las puertas de comités de derechos humanos, de abogados penalistas, nadie nos quiso defender, luego fui a Bogotá, ningún defensor quiso hacerse cargo de nuestro caso, algunos nunca nos dijeron que sí, pero tampoco quisieron defendernos, no nos dieron la negativa para no parecer tan democráticos, y tan defensores, tan humanistas, pero nunca nos dijeron sí, nosotros nos quedamos solas defendiendo este caso, y a un momento dado pues a mí se me cerró completamente el círculo vital, a tal punto que a un momento dado yo seguí denunciando abiertamente, y eso hizo que a un momento dado pues estaban ofreciendo 15 millones de pesos por mí, viva o muerta, la información me llegó de las altas esferas de seguridad del Estado, alguien que no soportó que una persona democrática que no había cometido ningún delito, se le persiguiera con tanta hazaña, me dijo, mire yo estoy exponiendo mi vida para venir a informarle, pero quiero que sepa, todavía le quedan unas horas de vida para que se vaya del país, si no por 15 millones hasta yo lo estoy dudando, 15 millones de pesos hoy en día no es nada, en esa época era muchísimo dinero, es decir que el salario mínimo era de 18 mil pesos en ese entonces, y con un millón de pesos tú podías comprarte una casa en Medellín, en el mejor sector de la ciudad, no estoy hablando de un apartamento, pero de una casa, un poco porque ahora dicen, pero de qué habla 15 millones, eso no es nada, no son 15 millones de hoy, de hace 25 años era mucho dinero, y pues tuve que abandonar el país, mientras tanto otras mujeres de la Unión Patriótica decidieron crear un comité de defensa de los derechos humanos y por la memoria y por la reconstrucción, que decidieron llamar Corporación Reiniciar, y ellas allí comenzaron un trabajo de apoderarse de nuestros casos, de todos los asesinatos y de todas las masacres, y tuvieron mucha presión, tanto de defensores de derechos humanos como de los detentores del poder, y tuvieron que volver a la universidad después que todas tienen sus formaciones, arquitetas, abogadas, ingenieras, y ahora ya todas son abogadas, hoy en día son las únicas que cuentan con la mención de relatores de las Naciones Unidas, y gracias a ellas, pues el caso siguió vivo, y en el 2010, César Pérez García, pidió a la justicia que cerrara el caso, porque habían pasado más de 20 años, luego entonces para él y sus abogados había prescripción de términos, y se debía cerrar el caso. Cuando yo denuncié, yo había insistido ante los jueces de denunciar como genocidio político, en ese entonces la información se filtró, aunque había reserva del sumario, en ese entonces no se respetaba nada, y la información se filtró a los medios de comunicación, es decir, que todo el mundo en los medios de comunicación se burló de mí, porque el término no existía jurídicamente, ni a nivel nacional, ni internacional, hoy en día tampoco, pero para mí era muy importante que quedara sobre el papel, que era un genocidio por razones políticas, lo que estaba pasando en Colombia. Con la solicitud de César Pérez, que yo señalé como uno de los autores intelectuales, junto con el segundo comandante del ejército en Colombia, Faruk Janine Díaz, como el brazo autor y formador de los asesinos que fueron a mi pueblo, y entonces en el 2010 el proceso pasa de un juez al otro hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia, quien decidió que no había prescripción porque se trataba bien de un crimen de lesa humanidad. Si bien ellos no podían determinar como genocidio, puesto que la norma no existe, si podían determinar que se trataba de un crimen de lesa humanidad. Y él creía que seguía contando con el apoyo de los jueces corruptos que habían en otras épocas. Desde luego yo no puedo generalizar porque también hubo muchos jueces y juezas que no se dejaron corromper y que pagaron con sus vidas, pero aquellos que se dejaron corromper hicieron que nuestras pruebas desaparecieron. Cuando reinicia, retoma el caso y cuando se reabre el proceso en el 2010, yo constatamos que de más de 10 declaraciones que yo había dado, faltan las últimas páginas en las cuales siempre antes de cerrar una declaración el juez pregunta si tiene algo más que declarar y las personas dicen sí, mire, yo aporto tal prueba, tal otra prueba al proceso y todo eso queda por escrito. Pues esas páginas desaparecieron del proceso y desaparecieron en las instancias de la justicia. Él seguía creyendo que iba a lograr lo mismo pero se encontró con una sala penal de la Corte Suprema de Justicia que no se dejó corromper. Y es así como en el 2013 pues la Corte Suprema de Justicia reconoce culpable a César Pérez como autor intelectual como uno de los autores intelectuales del genocidio de la Unión Patriótica y como el autor intelectual de la masacre de Segovia y es condenado a 30 años de prisión inconmutable que los está pagando en una prisión en Bogotá. Ello significa un cambio del día a la noche en materia de impunidad de la historia de la impunidad en Colombia. Es la primera vez que la justicia reconoce abiertamente que hay impunidad en Colombia que hay un crimen de lesa humanidad de los cuales fuimos víctimas a la Unión Patriótica. A partir de ahí se puede hablar que se parte la historia en dos. Antes la impunidad y ahora a partir del proceso de Segovia. Ellos crean muchas esperanzas a partir de ahí le devuelven la personería jurídica a la Unión Patriótica y la justicia reconoce que fue un error y un abuso de poder haberle quitado la personería jurídica a la Unión Patriótica. A partir de ahí se vuelve a existir como movimiento político. Se vuelve a participar en una campaña anterior para las elecciones presidenciales y yo creo que hay una puerta abierta que clama justicia, que clama democracia, que clama una participación y que demuestra que el sistema imperante es ineto y que se hacen necesarios nuevas formas de administración que sean operantes, que sean democráticas y que sean decididas por el pueblo con participación del pueblo y que los recursos naturales no sean vendidos a las firmas extranjeras sino que vuelvan a pertenecer a los colombianos y que sean los colombianos los que se beneficien. Yo creo que es muy importante el espacio que se está abriendo ahora y que será necesario para no caer en los errores del pasado no solamente hacer propuestas sino instrumentalizarlas para que no dar lugar a los detentores del poder actual de poner zancadillas si se quiere no recuerdo la palabra exacta pero creo que me entiendo para convertirlas en inoperantes o en beneficios para los mismos que tienen el poder político y económico en Colombia. Bueno Rita Tobón, pues muchas gracias por tu testimonio, por tus reflexiones mucha suerte en este encuentro de Bilbao y también mucha suerte en el proceso o los procesos de diálogo para la paz en Colombia. Muchas gracias a ustedes por este espacio. ¿Qué es lo que pasa con los procesos de diálogo y de la paz? Gracias a ustedes